Bienvenidos a un nuevo video de Keller Tic. ¡Empecemos! Nadie odia los dramas de acción. Son uno de los géneros más entretenidos. Te dan un subidón de adrenalina y te mantienen enganchado a tu asiento. Los dramas coreanos ahora son más populares y conocidos por personas de todo el mundo. Corea del Sur hace algunas de las series de acción del mundo. Desde gore hasta persecuciones interminables y romances desgarradores llenos de acción intensa, los dramas coreanos lo tienen todo. Si estás pensando en ver grandes K-dramas de acción, no te preocupes. En este video veremos algunos dramas coreanos alucinantes que tienen grandes escenas de acción, momentos cómicos y giros en la trama. Estos dramas son geniales para las personas que no quieren dramas de ritmo lento, poco o nada de romance, escenas de lucha, escenas de persecución, misterio y suspenso. Si te gusta este tipo de contenido, quédate a ver la lista. Healer. Un reportero estrella, una periodista de segunda categoría y un hombre con el nombre en clave Healer se unen en un incidente enterrado hace mucho tiempo que esconde obscuras verdades. El sanador comienza a descubrir el misterio de su pasado compartido con los dos reporteros, poniéndolos a todos en peligro. The Uncanny Counter. El drama cuenta la historia de cazadores de demonios llamados counters, que vienen a la tierra bajo la apariencia de ser empleados en un restaurante de fideos para capturar espíritus malignos que han regresado a la tierra en busca de la vida eterna. Cruel City. Un drama sobre un oficial de policía que se une a una pandilla para investigar un caso de drogas. Su Min decide encontrar al asesino de su amiga de incógnito. Sin embargo, termina enamorándose del capo de la droga, Shi Hyun, quien podría haber tenido un papel en la muerte de su amiga. The K-2. Ji Ha es un ex soldado mercenario acusado injustamente de matar a su novia. Es contratado como guardaespaldas por Jo Jin, la esposa de un candidato presidencial. Ana es la hija secreta del presidente. Comienzan a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Lawless Lawyer. Sang Pil, un ex gánster convertido en abogado que busca vengar a su madre y la abogada de gran integridad J.G. forman Lawless Law Firm. Juntos usan la ley para luchar por la justicia contra el juez corrupto Cha Moon Suk y sus asociados. Bad Guys. Para detener los delitos violentos, el jefe de policía le pide al detective Wu Tang que forme un equipo formado por delincuentes. Reúne a los miembros de su equipo, Par Bon Chol que es un gángster, Jun Tae Su que es un asesino a sueldo y Lee Jung Moon que es el asesino en serie más joven. My Name. Para descubrir la verdad sobre la muerte de su padre, Jun Ji Woo, miembro de una red de crimen organizado, se une al departamento de policía y se convierte en un topo del grupo de narcotraficantes. Ella está asignada a trabajar en la unidad de investigación de drogas en el departamento de policía. Kingdom. Ambientada en el periodo Yoseon, el rey fallecido se levanta y comienza a extenderse una plaga misteriosa que convierte a todos en zombies. El príncipe debe enfrentarse a una nueva generación de enemigos para revelar el malvado plan y salvar a su pueblo. Esta serie cuenta con dos temporadas. The Fiery Priest. Un sacerdote católico, Kim Ha-il, un detective, Kudai Jung y un fiscal, Park King Sun, se unen y trabajan juntos para resolver un caso de asesinato que involucra a un sacerdote católico de alto rango. También van en contra de los funcionarios para acabar con la corrupción. Vagabond. Chadal Gunn es un doble de acción cuyo sobrino muere en un accidente aéreo. Se entera de que hay un gran escándalo que involucra al gobierno detrás del accidente aéreo y se dispone a revelar la verdad junto con un agente del NIS llamado Go-Hairi. Bridal Mask. En la década de 1930, Lee Kang-to vive en Corea, que está oprimida bajo el dominio imperial japonés. A pesar de ser coreano, trabaja con la policía japonesa para capturar a Bridal Mask, quien es alguien misterioso que lucha por la independencia de Corea. Player. Un estafador, un luchador, un hacker de elite y un conductor talentoso crean un equipo de elite para resolver crímenes en colaboración con un fiscal justo. Juntos, confiscan el dinero negro y se aseguran de que los que ganan dinero mediante delitos sean arrestados. Two Weeks. Han Tai-san es un hombre que ha estado viviendo una vida sin sentido. Está prófugo después de ser acusado falsamente de asesinato. Descubre que tiene una hija a la que intenta salvar en dos semanas. City Hunter. Lee Jung-sung es un talentoso graduado del MIT que trabaja en el equipo de comunicaciones internacionales de la Casa Azul. Planea vengarse de cinco políticos que causaron la muerte de su padre con su padre sustituto, Lee Jin-pyo, y finalmente se convierte en un cazador de la ciudad. Six Flying Dragons. Un drama histórico de ficción que describe las ambiciones y las historias de éxito de seis personas con Lee Bang-won como figura central. Fue el tercer rey de la dinastía Yo-seon en Corea. Ayudó a su padre, el rey Tae-ho, a establecer la dinastía Yo-seon. All of Us Are Dead. Un grupo de estudiantes de secundaria se ven atrapados en una situación de crisis extrema cuando quedan atrapados en su escuela mientras que un virus zombie se propaga muy rápido por todas las ciudades de Corea. Los estudiantes deben luchar para sobrevivir o convertirse en uno de los infectados rabiosos. Bad and Crazy. El drama trata sobre So-yul, quien ha vivido toda su vida como un detective policial materialista, pero se convierte en un campeón de la justicia y lucha contra la corrupción policial cuando conoce a Kay, un héroe de esta generación que lanza un puño contra la injusticia sin preguntas. Vicenzo. Cuenta la historia de un abogado coreano que trabaja para la mafia italiana que huye para salvar su vida a Corea del Sur. Decide buscar algo valioso después de retirarse de la magia y es así como se involucra con una abogada que no le gusta perder. The Bill. Han Ji-hyuk, quien es el mejor agente del Servicio de Inteligencia Nacional de Corea, se ve atrapado en una situación que pone al NIS en un gran dilema. En su esfuerzo por descubrir al traidor interno que lo llevó a su ruina, se enfrenta a un enemigo mucho más grande detrás de la organización. Happiness. Ubicado en un futuro cercano, se ha construido un edificio de apartamentos recientemente. Los residentes son de diversos orígenes, pero surge una nueva enfermedad infecciosa. El drama describe la sutil batalla psicológica y la discriminación de clases que se produce.